La fuente de alimentación provee de energía tanto a los dispositivos internos como a los externos de la PC. Para identificar los distintos tipos de conexiones y cables, debemos observar las fichas que ésta trae. Por ejemplo, para los discos duros y lectoras de DVD y CD, se utiliza una conexión estándar de 4 cables o una ficha de 4 pines. Para el motherboard, se usa el conector de 20 pines o de 24 pines, de acuerdo con el modelo que instalaremos. Si posee 24 pines, las fuentes proveen un adaptador agregado para este tipo de situaciones. En tanto, el cable de la disquetera posee 4 cables también, pero su ficha es la más pequeña de todas. Podremos encontrar conectores seria lata y en fuentes de alta gama, hallaremos conectores de alimentación extra. Para placas de video PCI Express Bueno gente, espero que este video tutorial haya sido de tu grado. Si quieres saber más y aprender a reparar tu computadora, solamente tienes que entrar a www.luisreina.pe O si no, el link te lo dejo abajo en la descripción del video. Bueno gente, eso es todo. Chau chau. ¡Gracias!